DIX Buenos WELLH A TODOS Que os lo que injury house y estamos en 1 19 8 en surrellant 4 chicos, espero que nos enaime en un nuevo video espero que vol providing un video para ver más, el botón de likes a ver si os recomiendo lo tanto de los 2000 likes 2000 likes , crees que son mapas foes de 2000 likes? Chicos, 2000 likes, por favor Y si queréis más 2.0 Pues 2222, ¿vale? Yo creo que podemos llegar a 2222 likes, chicos Primer episodio, bueno, segundo episodio De Surviland 4 Terreno de Tito Sinto, vale, por aquí va a ser La casa de Tito, tiene aquí Una planta asado de Comasao El tema, chicos, de todo esto Es que hay periodo de desgracia, con lo cual no se puede Robar Nada durante un tiempo De acuerdo Vale, entonces, el tema está En que toque buscarme ya un sitio Donde quiera hacer mi casa, ¿de acuerdo? Con lo cual, me va a costar bastante porque no sé exactamente Donde quiera hacer mi casa y como no sé dónde quiera hacer mi casa Pues esto me va a costar Un cojón y medio, creo que La voy a hacer alejada de todo el mundo, ¿vale? Y me diréis, ¿por qué? Si lo que mola es, vale, el tema está en que Quiero hacer este Surviland 4 Como me curré Surviland Eh... 3 No, Surviland 2, temporada 2 De acuerdo Con lo cual, eh... Necesito, eh... Un buen sitio para ello Aquí está la casa de Api, si no me equivoco Y al lado, o algo así Estaba la casa de, eh... Dagar Por ahí Dagar 64, ¿vale? Yo me voy a ir justo hacia el otro lado Creo que justo hacia el otro lado No hay nadie Eh... Tengo por aquí Un momento... Es que tengo la cámara y no veo Lo que hay detrás, ¿vale? Vale, tengo por aquí Vale, no tengo muchos bloques de construcción Ahora cogemos un poco de madera Ya veis que tengo aquí bastantes cosas más He estado pillando un poquito más de material Fuera de cámara Porque si no, obviamente en vídeo Todo grabarlo no está nada nice En el terreno de Api Voy a poner... Voy a colocarme en esta montaña de aquí ¿De acuerdo? Sabéis que a mí me gustan mucho Las montañas Y lo digo mucho Es que las montañas Son la clave de la vida ¿Vale? Para mí Y además este árbol, tío Lo voy a talar entero Este árbol O sea, mola que te cagas En verdad Pero bueno Vamos a empezar talándolo por arriba Y así voy quitándome ya Un poco de encima Este árbol Porque sabéis que bueno No... No... A ver... ¡Arbol! ¡Espérate! No, iba a hacerlo Yggdrasil Yggdrasil no van a ser... No, no, no Iba a hacerlo Yggdrasil Pero es que Yggdrasil no... No puede ser No, lo siento Yggdrasil no... Ya sabéis, chicos Que tengo esa manía De hacer en todas mis series De Surveillance Un Yggdrasil Que es un árbol El cual, pues, es como El árbol de la vida Por así decirlo ¿De acuerdo? Este tipo no lo puedo tirar Y por así decirlo El árbol de la vida Con lo cual me voy a tenerlo En todas mis series De Surveillance ¿De acuerdo? Así para como... Pues, no sé Por gilipolleces mías Que se me ocurren y tal Y es como un dios Por así decirlo De Surveillance ¿Vale? Entonces pues mola mucho Porque es como que... No sé Esta nariz O sea, a mí me gusta Más ilusión ¿No? Vale, ahora cogemos todo eso Ya sabéis Todo esto estoy pillando ahora Para poder hacerme el hueco Donde quiero hacer mi casa Mi casa va a ser pequeñita En un principio ¿Vale? Va a ser enorme Sí Va a ser gigante Pero en un principio Va a ser pequeña O sea, en un principio Va a ser pequeña Y va a ir todo por debajo De la tierra Ya sabéis Como hice en Surveillance Dos temporadas dos Pero tengo bastante más ideas ¿De acuerdo? Obviamente no voy a hacerlo Igual que en Surveillance dos temporadas dos Porque si no Para eso os veis Otra vez la otra serie Y ya está, sabéis Pero voy a hacer cosas nuevas Voy a hacer trampas nuevas Trampas que no podía hacer En la versión 1.8 de Minecraft Ya sabéis que estábamos En la 1.8 En Surveillance dos temporadas Aunque Actualizamos la 1.9 Finalizando ya lo que viene a ser La serie No obstante Tampoco le dimos mucha caña En la 1.9 Ya en ese Por así decirlo En ese En esa temporada ¿No? No usamos casi la 1.9 Porque ya se estaba acabando La temporada Con lo cual Pues tampoco le dimos Mucha caña ¿De acuerdo? Así que vamos a darle caña A ver si podemos Hacernos hoy al menos El hueco Donde queremos hacer la casa Porque Obviamente No voy a hacer la casa En este episodio Básicamente Por el tema De que no tengo Ni siquiera los materiales Aún Quiero empezarlo A hacer Con Quiero ir más al Nether En el próximo episodio Nos iríamos al Nether Por cierto Estoy jugando con Shaders Me habéis dicho muchos Que juegue con Shaders Otros muchos Que no lo juegue con Shaders He empezado a jugar A grabar con Shaders Porque sinceramente Me ha parecido Súper bonito Es decir Estaba jugando con Shaders Y es que Me ha parecido tan bonito Que digo Es que tengo que grabar con Shaders Al menos un episodio Pero vaya Que me lo voy a quitar ahora Porque se hace de noche Así que me lo voy a quitar ahora Porque de noche No es tan guay Lo sitio O sea Si que es tan guay Pero no se ve nada Y tampoco es plan de hacerlo Vale Vamos a dejar por aquí Cosillas Vale Vamos a dejar por aquí Cositas No vamos a dejar todo La armadura me la voy a poner Vamos a dejarnos esto por aquí Vamos a dejar todo esto por aquí Vamos a dejar esto por aquí Por aquí El diamante obviamente No lo voy a dejar La comida tampoco La pienso dejar Estás tú Que dejo la comida Y voy a poner este hornecito A fundir esto Vale Bueno no me ha gustado mucho Como hemos colocado estos hornos Pero bueno Más o menos Mitad por aquí Mitad por aquí Mitad por aquí Mitad por aquí Tampoco quiero hacer mucho Fuera de cámara Porque si no Luego os perdéis muchas cosas Vale A ver a mi me parece Súper bonito Vale Es decir A mi me parece esto precioso O sea es que me parece Súper bonito Pero como hay gente Que no le gusta Pues tengo que quitarlo De acuerdo Hay gente que dice Que le parece súper feo Y tal Tranquilos chicos Ya los quito De hecho es que No me he dado cuenta De que estaba grabando Con Shaders Me he dado cuenta Cuando lo he ido a comentar Pero es que mirad que es feo así O sea es que es chocar feo así No me jodas Vale Entonces esta montaña entera mía Voy a pillar justo Donde acaba la de Api De acuerdo Justo donde acaba la de Api Voy a empezar a hacer la mía Y aquí pues podemos hacer Nuestros huertos y tal Lo que sea Vale Entonces vamos a empezar por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vale Nueve No quiero Quiero coger la montaña entera Quiero coger la montaña esta entera Vale Pues por aquí más o menos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale más o menos Hasta aquí porque Bueno realmente Ya que estamos Ya que puedo pillar mal Vamos a pillar mal Vale Siempre mejor que Que sobre A que falte Sinceramente Vale Por aquí ya está nice En todo caso Luego podríamos coger un poco más de terreno Si hiciese falta o lo que sea Vale Pero de momento Creo que por aquí está bastante nice Vale Por aquí Vamos a pillar un poco por debajo Vale Por debajo por aquí Así podemos hacer algo por aquí abajo De hecho debería pillar más Porque Eh Así puedo hacer aquí algo aquí abajo Un laguito En plan Surviland 3 temporada 1 Eh Puedo hacer ahí Yo que sé Algo Puedo hacer cosas Vale Entonces Vale Pues vamos a pillar justo hasta aquí Vale Esta montaña ya quedaría libre para alguien Para quien quiesese Vale Y hasta aquí Perfecto Más o menos hasta aquí Y ahora simplemente tenemos que hacer carteles Poniendo que esta es nuestra Nuestra casa ¿No? Por así decirlo Así que vamos allá Vamos allá Eh Decidme si os gusta el 2.0 Eh He decidido hacer este vídeo en 2.0 Porque creo que debería empezar a hacer vídeos en 2.0 Eh Que Uff Ya me he metido Por aquello de que Creo que No sé Me siento más cercano a vosotros Si hago los vídeos en 2.0 No sé por qué Pero me siento más cercano a vosotros Es como que No sé me siento más cercano a vosotros Y eso Pues siempre mola ¿No? Si pongo este y este Se me Vale Vacío Que paliza Me está pegando el Puto zombie tío Vale Fuera 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 No quiero aquí bichos Venga va Va Entonces chicos Eh Pidemos este hierrete por aquí Este hierrete por aquí Puta madre Uff Menos mal que he oído ese zombie Porque si no Eh Me hubiese enfadado mucho Si me hubiese enfadado Venga tío En serio No ya puedo hacer mis cosas tranquilo tío No sé qué quiere hacer ¿Qué quiere hacer o tal? Vale gracias Vale esto por aquí fuera Y vámonos ya Vámonos Vamos a empezar a poner mierda de esta por todos lados No puedo tío Es que si es de noche no puedo tío Están la gente Vale están Epic Ludios y Hamburguino Eh Vamos a ir mientras tanto a mirar ¿Qué está haciendo la gente? Vale Vamos a ir mientras a mirar Qué está haciendo la gente Me encanta mi pelo Hay mucha gente que dice que me corta el pelo No sé por qué Con lo que mola mi pelo En serio Estoy orando Mi pelo mola un montón Es decir No sé Está súper guay O sea A mí me gusta Ya gusta tener este pedazo Y tocarlo así un poquito Lo que sí que es verdad Que tengo mucho volumen por detrás O sea Por detrás tengo mucho volumen Sí que me gustaría quitarme volumen por detrás Porque Noto como que tengo mucho pelo por aquí Tengo menos por aquí Pero bueno Sí que Oh mira hay penes ya por las casas Eh Una pregunta ¿Es una penetrampa? No Joder tío Pronto tenemos troleadas de penes tío Como en los viejos tiempos Me dio este error Sé que no se puede robar Pero no se me apetece Casa de Duki Buah es Duki 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 March Duki 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 March Eh Esta casa de quién es Terreno de Power Like si ves esto Terreno ocupado Cojo Terreno ocupado Cojo terrajo Ocupadito Vale pues nada Eh Ya puedo ir ya a mi zona A poner carteles Por favor Dejan mis carteles Por favor eh Quiero mis carteles Poner carteles Porque es que si no puedo Poner carteles Me pongo tenso Uy que hostia A mi me ha metido ahí La puta madre cabrón Vale Eh En esta montaña Ya poder hacer muchas cosas De acuerdo Eh Obviamente no voy a empezar Haciendo la casa De surpi La De surpi La casa que utilice Que iba a hacer Porque no me da O sea No tengo materias Para hacerla Y para hacerla mal No la hago Vale Ya la haré En un futuro Cuando tenga tiempo Vale O sea Cuando tenga tiempo Para coger las materias Y tal Eh Area Area De hardy Y voy a poner por aquí Voy a poner carteles Super chulos En plan Pasaros por mi canal Like si ves esto En plan ¿Sabes? En plan Like Like si Si ves esto Y por aquí Voy a poner Pasados Por mi Canal Hardy5a Oh my god Oye Si alguien lo lee Pues ahí está ¿Sabes? El spam ahí El spam ahí Uy Ha hecho así el spam Uy Uy Vale Eh Vamos a poner aquí Area De Hardy Vamos a poner un par de cartelitos Por los sitios Para que la gente sepa Que es el área de Hardy En plan Pues por aquí Es mi área ¿Sabéis? Area De Hardy Area de Hardy Así la gente lo sabe ¿Sabes? Que tampoco hay No sé Aquí alguien se ha puesto a picar Pero bueno Espero que no hayan cogido mi zona ¿Sabéis? Aquí lo mismo Voy a poner aquí Area De Hardy Por aquí alguien puede construir Alguien que construir Por aquí puede construir Tío No está en mi área Te imagino Vale ya está Con esto de Hardy Creo que es suficiente Eso de ahí Ah no se quita Porque no he quitado Todos los estos de madera Vale Ya veré Que hago con todo esto Uy Ya terrible Vale Vale Lo he matado Vale Genial Lo he matado Así que nada Vamos para allá Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a quitar esto Tío Porque no me mola nada No me lleva un pelo Que se quede eso así De verdad Vale Tenemos maderita Que podemos quitar luego fácilmente Y ahora mismo He pegado un flechazo Un arquero Y flipo Pero flipo En colores En colores además La cámara La cámara va a dejar de grabar En brevas Porque lleva Porque graba 15 minutos solo Vale 15 minutos Y para de grabar Luego pues puede volver a grabar Y tal Porque obviamente Creo que tengo para grabar Un día entero O sea que tengo mucha Espacio Tengo 128 gigas de SD Entonces puedo grabar Mil horas Vale Pero mil no Pero creo que eran 420 y pico horas O algo así En Full HD 500 por segundo Pero Sabéis que la cámara Pues deja de grabar 15 minutos Y luego tienes que volver a grabar Para que vuelva a grabar Me cago en la leche Merche Me cago en la leche No, no, no No, no, no Me cago en la leche Merche Me cago en la leche Merche ¡Hay el creeper! Ay, la puta madre Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, no Por favor No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No le he dado a nadie Es que ha sido lamentable Ese disparo Vale, sí que le he dado Creo que Me cago en la leche Vamos Vale, vale Se están pegando Se están pegando Bien, 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 bien Vamos a matar a estos zombies ya ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Zombie de mierda! Joder, que paliza Se están llevando En verdad, eh Vale, vale ¡Buf! A ganar al arquero Vale Y ahora al zombie Al creeper que diga Y su victoria Su... Uy, que viene el zombie Espérate Espérate viene el zombie Espérate viene el zombie El zombie Vale, bien, bien, bien ¡Uh! Chaval Que tenso me he puesto En un momento Voy a coger este hierro Que no quiero que me lo roben También Yo estoy a dejar aquí Fumiendolo un poquito Ahí está Y ahora me pondré un poco A... A ordenar las cosas Y tal Y ver si puedo hacer algo Chulo Eh... Para el siguiente episodio Eh... Recordadme los comentarios ¿Vale? Porque los comentarios de Subidando Ya sé que me los leí todos Y tal Y me molaría que me recordase Si habéis llegado a esta parte del vídeo ¿Vale? Poned Subidand... Poned viva Subidand 4 ¿Vale? Poned en un comentario Viva Subidand 4 Me cago en la leche No, me cago en la leche no A ver Viva Subidand 4 Y ponte el mod del mapa ¿Vale? Porque si no se me va a olvidar Pero lo de Viva Subidand 4 Tienes que ponerlo Viva Subidand 4 Ahí en comentarios Ahí se ha llegado a esta parte del vídeo ¿Vale? Machacad ahí los comentarios De Subidand 4 O sea, tenéis que A ver si llegamos a mil comentarios ¿Vale? Siempre pido likes A ver si llegamos a mil comentarios No sé si alguna vez he llegado a mil comentarios Pero... Son muchos comentarios Vale chicos Ahora sí que sí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Pero un creeper me está atacando Y no voy a poder despedir perfectamente Como a mí me gustaría Pero eso Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os podáis machacar El botón de like Si es así Y nada Me cago en la leche, merche Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy Un saludo del mundo Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Ah, Ricky! Cago en tu prima la coja Que la de mierda Uy, casi me lo he hecho O qué O qué O qué